Ya lo comentaron, se realizará una macro jornada de leyes graduados, reacondicionados gratis y las valoraciones visuales para la detección oportuna de cualquier padecimiento visual. Gracias. Que será a cabo, se llevará a cabo del 18 al 18, 19, 20, 21, 22, descansando el 23, 24 y 25 de febrero, de 7 de la mañana a 15 horas en el Centro de Convenciones. Queremos decirle que se entregarán 20 mil leyes graduados en estos 7 días, siempre para contribuir con la atención visual de nuestras familias tlaxcaltecas. Decirles también muy importante que la jornada será para jóvenes, adultos mayores de 18 años, jóvenes y adultos mayores de 18 años y también reforzarles que ustedes saben que tenemos nuestro programa de leyes graduados que se llama Unidad de Atención Visual en nuestras escuelas también públicas. Es muy importante decir esto porque nosotros estamos atendiendo ya a los menores en las escuelas primarias públicas, así que bueno, ahora como nos correspondía poder atender también a las personas y a los adultos.